mucho por ella y les agradezco mucho y que siga así esta oración. María Eugenia Plasencia, hija de la actriz Carmen Salinas, quien se encuentra hospitalizada desde el pasado miércoles, pidió a través de cámaras y micrófonos que el público siga elevando oraciones por su madre, ya que al parecer solamente un milagro podría salvarla. María Eugenia Plasencia dio a conocer que se está haciendo todo lo posible para hacer que su madre pueda responder a los tratamientos médicos. La hija de Carmen Salinas fue una de las primeras personas que llegó a auxiliar a la actriz después de haber tenido un derrame cerebral. A María Eugenia la podemos ver con un sentimiento enorme, después de que ella misma contara que vio a su madre en una cama de un hospital, donde se ha mencionado que se encuentra en coma. María Eugenia contó que Carmen Salinas es una mujer sumamente devota, por lo que le pidió al público que no dejaran de elevar oraciones a su nombre, pues el diagnóstico que le han dado a los médicos no es muy positivo que digamos. A lo largo de los años, Carmen Salinas ha tenido una gigantesca trayectoria, y esto María Eugenia lo sabe. Ella mencionó que gracias a esta trayectoria, cientos y cientos de personas le han ofrecido su apoyo incondicional, y ese apoyo es lo que la ha reconfortado en estos momentos tan duros. Este, se me hace de veras muy es**, pero que anden diciendo que mamá ya mu**, no es así. Algo que quiso aclarar María Eugenia es que Carmen Salinas no se ha ido de este mundo, que ella sí se encuentra muy delicada de salud, pero que aún está con vida. La hija de Carmen Salinas dio a conocer esta información, pidiéndole a los medios de comunicación que por favor, traten los temas relacionados con la actriz con mayor delicadeza. María Eugenia dijo esto con mucho sentimiento después de que se dieran a conocer el día de ayer. Las historias de algunos periodistas que aseguraban que la actriz ya había partido de este mundo. María Eugenia dijo que nada de eso era cierto. El ahijado de la actriz, Gustavo dio a conocer también a las afueras del hospital que ya tres neurólogos revisaron el caso de la actriz. Tristemente todos concluyeron que la situación es sumamente delicada. El ahijado declaró que una fecha para que la actriz mejore es impredecible totalmente. Que al parecer ella tendrá un mal irreversible, por lo que ahora están a la espera de un milagro. Sin embargo, fueron sus palabras las que dieron muy poca esperanza, ya que agregó. Fueron tres neurólogos los que visitaron a Carmen y todos coinciden que el derrame causó daos irreversibles. Ella ya no va a despertar. Es lo que nos están informando. Gustavo también dio a conocer que aunque Carmen nunca habló tal cual, de partir de este mundo, sí señaló que ella deseaba descansar junto a su hijo Pedro en el Panteón Español. Al ser cuestionado acerca del parte médico de los especialistas que la revisaron, Gustavo comentó que todos llegaron a la misma conclusión. Durante la noche de ayer, un neurólogo externo entró al hospital para revisar su caso. El especialista vio el expediente, la revisó y todo, y al final fue lo mismo. Le dijeron que la actriz se encontraba muy delicada. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.